En una intervención en la sesión extraordinaria que celebra en la Rada Suprema el Parlamento Unicameral de Ucrania, el expresidente del país, Leoniv Kravchuk, ha advertido de que el país se encuentra al borde de la guerra civil y ha instado a todas las fuerzas políticas a elaborar una hoja de ruta para sacar a Ucrania de la crisis. La reunión se produce un día después de que el presidente Víctor Yanukovych aceptase la dimisión del primer ministro Mikolá Zárovi de su gabinete. El gobierno interino estará dirigido por el primer viceprimer ministro, Sergi Arbuzov. Por su parte, el presidente Rousseau, Vladimir Putin, ha pedido a los europeos que no interfieran. La situación es dramática, el país está al borde de la guerra civil, ha asegurado Kravchuk, el primer presidente de la Ucrania independiente, durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Rada Suprema en la que se debate la amnistía. Kravchuk ha asegurado que hay que detener el proceso de destrucción del país, separar a los bandos enfrentados y decirles a los ucranianos que hay un plan para dejar atrás la crisis.